Estoy igualito porque además, ustedes saben que me hace estar igual, que sigo buscando el proceso de cambio que quiere el pueblo de Venezuela. Y ahí es donde les digo a todos ustedes, pero especialmente mujeres, hombres, que hoy todavía, bueno, los indecisos, los que hoy todavía creen en este proyecto de gobierno, pero saben que las cosas no van bien. Yo les pido hoy, a siete días, a una semana del día más importante por muchos años, en nuestro país, que cada quien haga su balance, que cada uno de ustedes haga su cuenta. Yo quiero decirles hoy, después de haber recorrido más de 300 pueblos en nuestra Venezuela, no tengo ninguna duda que nuestro pueblo quiere estar mejor. Y yo les digo hoy a los venezolanos, a partir del 7 de octubre, vamos a estar mejor. Después de 13 años, casi 14 años en el gobierno, ¡Hagamos el balance! ¡Hagamos el balance! Mi querido pueblo, haga el balance. Así como ustedes a veces, cada quien, hace una lista de los asuntos que tiene pendiente, para que no se le olvide. Yo le digo a nuestro pueblo, haga su balance, haga su lista. Haga su lista, y usted, por ejemplo, piense, mis hermanos, ¿cómo estamos hoy en materia de seguridad? ¿Cuántos venezolanos han perdido la vida durante los últimos 14 años? Un gobierno que le prometió hace 14 años a los venezolanos que se iba a acabar la violencia, la multiplicaron por cinco. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.